Los invito a realizar un recorrido por las cuatro esquinas como todos los viernes. Ahí meditemos sobre lo más relevante de los últimos días. Cuando parecía que las aguas en la política estaban tranquilas y que los aspirantes estaban quietos, le comento que me encontré a la licenciada Laura Escobar Juárez, quien me platicó que forma parte de consultores políticos de Latinoamérica, además de que estará participando en la madre de todas las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Escobar Juárez dejó en claro que no descarta tres opciones en su vida profesional dentro de la política. Uno, contender como candidata a diputada local por este distrito. Dos, o bien candidata a la alcaldía de Chanchico Mula de Sesma. Pero no dejó en claro si esto lo va a hacer por acción nacional o compromiso por Puebla. Y una tercera opción es que podía regresar en enero a colaborar en el gobierno del gobernador Rafael Moreno Valle Rosas. Pero apenas caminó unos metros y el lunes, esto le comento que ocurrió el día lunes, me encontré a Edgar Jiménez, quien se había ausentado de Cerdán por cuestión laboral. El militante Blanquiazul se limitó a decirme, estoy de regreso ya al 100% y continuar con el proyecto. Pero también en el PRI, los aspirantes siguen trabajando. Hasta el momento Eduardo González, Vitor Hugo Castro y Juan Navarro son los más conocidos y consolidados en las comunidades. Aunque también Anabel García Morales empieza a intensificar su penetración con la ciudadanía. Incluso en próximos días la vamos a escuchar en la radio local, buscando darse a conocer en las comunidades. García Morales ve como un reto personal que si Ana Isabel Allende Cano pudo llegar al Congreso allá en San Lázaro, ella por qué no. En este camino me encontré con el olor de cempasúchil e incienso y con una economía lastimada para colocar las ofrendas. Nuestras familias simplemente se la pasan caminando en el mercado, a ir preguntando los precios, pero la verdad es que ante la falta de empleo, pues simplemente hoy solo queda preguntar y hacer cuentas y alargar el gasto, para que de esta forma se pueda colocar una ofrenda digna de todos los espíritus que nos van a visitar en próximos días. Así, después de este recorrido por las cuatro esquinas, regresé a mi domicilio pensando en que el cierre del año, créanme que va a ser complicado. La opinión, el comentario, el debate, la polémica y toda la información de Ciudad Cerdán y su región en Voces Regionales. 60 minutos de análisis en la voz del periodista más influyente de Ciudad Cerdán, Fernando Castro. Voces Regionales. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Voces Regionales a través de misciudadcerdan.com.mx. Gracias por estarnos acompañando. En los controles agradezco a Isidio Arellano y también a la cámara anuda Arellano que están operando esta noche. Y bueno, bastantes temas que comentar y sobre todo, pues, una semana donde tuvimos actividad de diferentes áreas, tanto gubernamentales, también como actividad nuevamente y lamentable, ahí en el Ciclantépetl, una alpinista francesa pierde la vida y por supuesto los guías y alpinistas de esta región se dan a la tarea de rescatar el cuerpo, créanme que ellos hacen una labor muy interesante y bueno, ya lo estaremos comentando. En la música, bueno, yo lo invito a que se quede con nosotros vamos a hacer un recorrido por algunos temas de película como este que estábamos escuchando, la película Top Gun, Take My Vale Away y bueno, así vamos a tener otro tipo de temas hoy en este programa y recortar algunas películas que en realidad pues se han quedado, ¿no?, para muchos de nosotros películas como Top Gun, como Sexo, Puro y Lágrimas, en fin, vamos a tener varios temas de película esta noche. Recordar de esta cinta en específico, Top Gun, donde la esterilice, está como, perdón, como actor principal Tom Cruise y bueno, él es un piloto aviador que entra a la escuela pero en aquel tiempo, pues prácticamente todas las chicas, todos los chavos de aquella época pues quedábamos impactados no sólo con los aviones sino también con la chamarra que usaba este Tom Cruise como de piloto aviador, las gafas, la motocicleta, en fin, fue una época donde prácticamente todos agarraron esa moda e incluso Luis Miguel hace su video de la incondicional basado en esta película. Así que bueno, pues vamos a tener un rato agradable más adelante en la programación tenemos a Lagartija y posteriormente a nuestros amigos de La Crónica. En fin, una noche, una tarde, noche de viernes para que usted se quede con nosotros por cierto, ya este fin de semana para ser exactos, la madrugada del domingo regresamos al horario de Dios al horario que bueno, no sabemos por qué o quién es el que ahorra pero bueno, ya regresa al horario normal hay que retrasar una hora puede usted hacerlo a partir de mañana de la noche o bien domingo en la madrugada retrasar una hora y bueno, pues ya más de uno estamos contentos porque ya no nos vamos a levantar en la madrugada ya al menos va a haber un poco de sol y de luz perdón, de día y bueno, pues eso va a ser muy importante y pues vamos a tener también algo de política donde en esta editorial que le manejo pues parecía que todo estaba muy tranquilo al iniciar la semana pero por ahí de el lunes tal parece que les dijeron ahora sí, hagan lo que tengan que hacer y bueno, sobre todo los candidatos aspirantes del partido Acción Nacional ya los vemos recorriendo las calles de inmediato los vimos en el ayuntamiento ahí tuve una conversación como ya lo escuchó usted con la licenciada Laura Escobar termino de platicar con ella me encuentro de Jiménez y bueno pues así las cosas y por cierto también hoy vamos adentrándonos a este tema de Acción Nacional me comenta una persona de buena fuente de este partido donde por cierto tengo amigos y bueno me estaba mencionando que también Gerardo Lezama es otro de los aspirantes por supuesto el contador público Martín Cadena él fue tesorero el del trienio de Alejandro Arias y bueno también como usted ya sabe Lezama Gerardo Lezama pues colaborador en el trienio de Antonio Sacaola no recuerdo si tenía algún cargo de él terminó como presidente interino pero no estaba en alguna área no recuerdo si tú dices no verdad no estaba pero terminó como presidente era presidente del PAN era presidente del PAN efectivamente termina como presidente interino y bueno pues prácticamente abre un capítulo dentro de la historia en los ayuntamientos de Ciudad Sarrán al ser el primer presidente interino y posteriormente esto se repite con en el trienio pasado también cuando Juan Manuel Jiménez García decide contener como diputado local se queda el arquitecto Ernesto Valerio y bueno son pues ya los dos casos que tenemos aquí en Caxi como la de Sesma en cuanto a presidentes interinos les conocemos y bueno ahora también nuestro actual Edil Raúl Sartemata pues tenga algún pues aspiración política pero bueno eso ya lo comentará en su momento pero pues si las cosas en Acción Nacional cuando todo parecía pues indicara que nada más Edgar Jiménez y Laura Escobar eran los quienes estaban como aspirantes hoy nos enteramos que también Gerardo de Sama y Martín Cadena ahora hay que ver qué ocurre con Germán Jiménez García que por cierto el lunes también el lunes pasado pues prácticamente queda todo listo para que el compromiso por Puebla pueda contender en los próximos comicios hay que ver qué es lo que ocurre con Germán Jiménez García así que bueno pues se pone candente la situación el proceso electoral está por iniciar en el mes de noviembre y bueno también de eso estaremos hablando más adelante en el PRI pues también ya son cuatro los aspirantes y ahorita lo que les interesa sobre todo es la alcaldía y no tanto buscar una diputación vamos a ver qué es lo que ocurre para todos aquellos que gustan de la política que les gusta de pues más o menos conocer cuál será el destino de Ciudad Zardán pero sabe que algo que no me agrada y eso yo he escuchado de todos que lo primero que contesta cuando uno pregunta bueno quiere usted quiere contender o buscar una candidatura todos dicen pues cómo no son cuatro años ocho meses es lo primero que responden y bueno desde mi punto de vista pues prácticamente están dando a entender que van por ese sueldo de cuatro años ocho meses y pues todo lo que viene alrededor y no tanto por el desarrollo claro ya después van platicando y ya van hablando acerca del desarrollo o las propuestas que ellos estarían planteando pero lo cierto que tenemos una mezcla de políticos jóvenes hay que decirlo pues en este momento si hablamos de quién se ha preparado mejor en la vida profesional hay que reconocer que es la licenciada Laura Escobar y sobre todo es la que de todas estas fichas que se están manejando es quien pues de alguna forma en lo político está pues mejor preparada eso lo podemos mencionar y en general ¿sí? de todos los partidos y bueno pues vamos a ver qué es lo que ocurre ¿te parece? Isaac si nos vamos con música regresamos para entrar de lleno con toda la información agradezco también los comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales a esta ¿qué es? a Mayrani Valencia ajá ok un saludo a Vico Villegas también a Isabel Ricardo saludos a todos allá en Ciudad de Sardán a Jacqueline Sedeño bueno también Serrano perdón y a Guadalupe también que nos está escuchando gracias así que bueno vamos a música y regresamos para entrar de lleno con la información de esta semana lo más relevante vamos a platicar de esta este rescate increíble todo lo que realizan los alpinistas y bueno eso lo platicamos después de la música vamos a un corte a música perdón regresamos esto es Voces Regionales continuamos en Voces Regionales con 32 minutos continuamos en Voces Regionales y bueno hoy nuestro escribe bien no bueno estamos aquí platicando ya acerca de todo lo que los movimientos políticos está muy risueño nuestro operador Isabel con los chistes locales pero bueno lástima que no nos podemos sacar al aire porque bueno bueno le he comentado ya en cosas más importantes más serias sobre este lamentable accidente que ocurre en el ciclatépetl el segundo en una semana algo curioso ya tenía tiempo prácticamente de 6 a 8 años que no ocurría pues algo similar si no estoy mal el último accidente donde se ven involucrados extranjeros es el de 3, 4 rusos también en la parte norte si eso lo podemos corregir pero bueno creo que fue uno de los últimos accidentes y el cuerpo de la alpinista francesa Aurelie Pereyde de 25 años fue encontrado a 5200 metros sobre el nivel del mar luego de hacer cumbre e iniciar el descenso la joven resbaló cayendo por 400 metros en una zona de rocas la falta de conocimiento del terreno y no contar con la compañía de un guía originaron un fatal accidente el rescate de la alpinista francesa fue complicado y peligroso pues el cuerpo cayó en una barranca donde había rocas y por supuesto también el clima estaba cambiando de manera constante don Hilario Aguilar comentó que pues fue complicado porque tuvieron que subir la barranca a 200 metros y recorrer hacia el glaciar un resbalón en el hielo originó la caída de Aurelie aunado a la falta de guía pues el grupo iba estaba conformado por el hermano de Aurelie y también de tres amigos esta situación de subir sin guía que puede ser peligroso porque aun cuando haya experiencia en el alpinista si no conoces el terreno te puedes encontrar con sorpresas había prácticamente los alpinistas experimentados de esta región como son los de Tlachichuca y por supuesto los dinarios de Ciudad Zarrán estaban en el lugar para realizar los labores de rescate fue complicado la expedición se suspendió el domingo para remudar el lunes por la mañana y bueno ya por la tarde bajar en el cuerpo donde también lamentable hay que comentarlo alguien ya estaba o había hecho su negocio ya había una funeraria sin tomar el parecer de los familiares y bueno pues prácticamente ya tuvieron que cubrir los gastos con esta funeraria una confusión con los ministerios públicos que si era parte esta de Cerros de Chichimeco si era parte de Veracruz o de Cerda pero bueno hay que tomar esto más en serio y sobre todo ayudar a como lo hicieron los alpinistas rescatistas a estas personas de una manera altruista y no como ocurrió pues alguien que llamó a una funeraria y también en comparación al accidente de hace ya 15 días pues allá el ministerio público llegó al punto eso es algo que hay que reconocer pero ya es cuestión de cada persona lo cierto que hoy platicaba con un alpinista que también es guía aquí en Cerda con el señor Mario Cortés comentaba que están buscando una cita con el presidente Raúl Zaratemata sobre todo porque hay preocupación ya a nivel estado y a nivel nacional por lo que está ocurriendo en el volcán es importante implementar ya sea un grupo de rescate o también hacer obligatorio que los alpinistas que vienen vayan acompañados en guía es cierto esto genera un gasto pero obviamente hablamos de seguridad para quien está realizando la excursión de acuerdo a lo que nos comentan un alpinista cobra alrededor de 3 mil pesos pero pues obviamente un guía cobra alrededor de 3 mil pesos pero pues en grupo obviamente pues va más seguro conoce los puntos por donde se tiene que hacer montaña y bueno es importante reglamentar y si ya está reglamentado hacer que tenga valor esa norma de ir al ciclantepe porque en ocasiones van familias como si estuvieran trasladando un día de campo aquí en las marmajas van bebés que puedan resultar peligroso por la altura y también por el cambio de temperatura y bueno no llevan la ropa adecuada ya dejen la equipa aunque se queden en el valle del encuentro o en el albergue pero pues no todos pueden llegar a cierta altura en la montaña más alta de México se está buscando una práctica con el presidente municipal para pues ya ordenar todo esto y de una vez por todas aun cuando la montaña es segura en cuanto a caminos y todo esto pues lo importante es que el alpinista conozca esas rutas y obviamente tiene que ser con una persona que sirva como guía inexperimentada de la zona y por supuesto esto puede también generar una derrama económica y fuente de empleo para todas las personas que se dedican a esto es urgente que tanto los presidentes municipales de Tlachuchuca Cerdán y Ticintla pues tomen en cuenta el conformar y tomar en serio los registros en cada una de las comandancias o direcciones de protección civil saber cuántas personas ingresan al área del volcán para tener un control y sobre todo pues en casos de accidentes saber a quién o a quiénes se puede estar apoyando o a quién se va a rescatar esto debe ser tomado en cuenta lo antes posible no puede darse el caso que las direcciones de protección civil simplemente de los municipios digan sabes que no me he traslado porque no me han llamado pues simplemente hacer acto de presencia y estar abajo y en espera de lo que se pueda presentar tener una actitud diferente eso sería muy importante para aquellos directores de protección civil o comandantes de los policías municipales para que den una mayor seguridad a todos los turistas que tenemos en cuanto al alpinismo se refiere estamos próximos a una convivencia alpina por ahí del 17 18 de noviembre y pues hay tiempo para organizar bien todo lo que es en materia de seguridad que sabemos que ya donde va a ir a bailar todo el equipo lo tienen bien organizado pero es importante que se dé seguridad al turismo que tenemos a lo largo del año y sobre todo en esa temporada que viene esa montaña lamentable el accidente de esta alpinista Aurelia Pereire de 25 años de edad las fotografías usted las puede observar a través de emisiones de noticias estas fotografías agradecemos a don Hilario Aguilar que nos facilitó todo el material también el video y bueno pues seguramente usted la historia ya la conoce a fondo porque fue un tema que se manejó a nivel nacional si va a decir que la intérprete con su familia créame no lo tome a juego no vaya como cualquier día de campo tome las medidas necesarias desde avisar a las autoridades de protección civil policía municipal de que usted va a andar por el área del volcán vamos a música regresamos con más temas aquí vamos a regionales vamos con este tema de la película de la sombra del amor con Demi Moore cuando estaba iniciando prácticamente una cara de adolescente en aquella película la cual bueno pues fue de las taquillas más vendidas por ahí de la década de los principios de los noventas así es y bueno vamos a escuchar esto que es la sombra del amor continuamos en voces regionales es cuando son las 19 horas con 50 minutos en una tarde fría aquí en Ciudad de Cerrar aunque le comento que en el interior de esta cabina tenemos pues calor aparte del calor humano está haciendo bastante calor y bueno fíjate que encuentro en una columna de intolerancia algo relacionado con el horario de verano dice que más que buscar un ahorro que se refleje en su bolsillo la gente debe de tomar en cuenta que el horario de verano es una estrategia a realizar para ayudar a frenar el cambio climático así lo dio a conocer el académico del tecnológico de Monterrey César Maldonado el profesor del departamento de Mecatrónica del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe referió que el beneficio que ofrece este cambio de horario a la atmósfera es mínimo pues solo ayuda a disminuir el 1.0% de las emisiones contaminantes sin embargo el también especialista en eficiencia energética expuso que lejos de pensar que la aportación es insignificante debe considerarse como una de las tantas formas reales en que el ser humano puede apoyar la eficiencia energética y también proteger el ambiente la gente no debe estar pensando si le pega en su bolsillo o no ya que realmente es mínimo en ese sentido sino más bien hay que pensar sobre cuánto estamos contribuyendo a disminuir de emisiones de de carbono así lo afirmó en entrevista Conotimex se acordó que de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía el cambio de horario de verano de este año ayudó a la reducción de 677 mil toneladas de dióxido de carbono que es el principal contaminante del efecto invernadero además abundó que la medida que termina este domingo 28 de octubre representó ahorros globales por 1.273 millones de pesos equivalente a dejar de consumir 1.8 millones de barriles de petróleo pues así las cosas en cuanto al horario de verano que está por concluir ya el día de mañana pues comentar que es algo más ahorro y beneficio para la cuestión del ambiente que para su bolsillo pues así que ya lo sabe usted no le busquen y le den vueltas al recibo del próximo bimestre cuando ya haya cambiado el horario porque eso nada va a unificar si usted va a seguir pagando lo mismo e incluso un poco más porque como sabemos los meses de noviembre y diciembre es cuando más energía se está consumiendo en los hogares al instalar pues ya en todo lo que son algunos adornos como tipo de las fiestas decembrinas bueno pues ya esa historia usted también ya la conoce así que pues esto solamente es cuestión del medio ambiente y no de ahorrar en el recibo de energía eléctrica te parece si vamos con música para platicar un poco más acerca de la política ahora nos vamos al partido revolucional institucional a ver que es lo que ocurre con los cuatro aspirantes que es lo que están realizando usted ya los conoce usted ha platicado con alguno de ellos esto después de escuchar no sé vivir sin ti este tema es de la película del diario de Noah seguramente usted ya la vio esta película donde pues una pareja y sobre todo Noah está junto a su esposa hasta que ella fallece ella ya en edad madura tiene un problema de Alzheimer y bueno pues se le olvida quién es y por supuesto le hace recordar sobre todo lo que fue su noviazgo como se conocieron y así es como él está en el asilo prácticamente pues todos los días aun cuando él está bien de salud una excelente película que le recomiendo puede ver el diario de Noah y nos vamos con este tema no sé vivir sin ti regresamos a voces regionales continuamos en voces regionales disculpa pero realmente ando mal de la garganta llevo una semana así y no me puedo componer tengo reseca la garganta y se va la voz como usted sabe es la herramienta de trabajo bueno en cuanto regresamos al comentario de Arturo Robles de que él ve difícil que el presidente o el ayuntamiento paguen sueldo los alpinistas bueno lo que se busca es que ellos simplemente con el apoyo del ayuntamiento tengan mayor control sobre el área de la montaña y sobre todo evitar los accidentes y con ello bueno pues también generar una derrame económica Agustín nos comenta que bueno dice Laura otra vez a la candidatura no ya perdió es lo que nos comentas en este sentido fíjate que también Laura Escobar bueno mencionó que no vive de sus derrotas y que bueno hay que levantarse y seguir a fin de cuenta como ya me lo manifestaba en la entrevista que se considera una política profesional y que bueno no una derrota va a impedirle que continúe con sus sueños y aspiraciones en esta carrera que ella ha desarrollado durante varios años Arturo Robles nuevamente Arturo Robles nos comenta que Juan Navarro no va a concursar si Juan Navarro no va a concursar él este cuate ya perdió desde ahorita bueno su punto de vista creo que tal vez sería bueno pedir a aquellos que ya fueron candidatos y que no lograron su objetivo que se estuviera legislando que dejaran pasar al menos un periodo y dar oportunidad a otros candidatos y bueno ya posteriormente postularse porque en realidad pues en ocasiones esto genera más incertidumbre entre los partidos políticos y la militancia y bueno ya para finalizar y dejarlos con la garantía y su equipo de colaboradores más adelante pues fíjense que esta semana el gobierno del estado tuvo la puntada de demandar a algunos medios de comunicación a dos reporteros específicamente por cuestión de daño moral esto ante los trabajos de investigación que se han estado realizando por parte de estos periodistas y sobre todo que bueno atañe a la crítica fundada eso hay que comentarlo la crítica fundada y sobre todo con las bases de estos periodistas en algunas dependencias del gobierno del estado ante ello el director de comunicación social mandó unas cartas aclaratorias que bueno pues al ver que no había una respuesta por parte de esos periodistas pues se tomó la determinación de demandar a los compañeros en este sentido le comento que la organización internacional del artículo 19 consideró que el gobernador de Puebla Rafael Moreno Valle Rosas hizo una advertencia relada de su comportamiento el cual está siendo fiscalizado desde las oficinas públicas y pidió que los tribunales apliquen estándares internacionales en materia de libertad de expresión a través de una nota para prensa el organismo especializado en la defensa de la libertad de expresión manifestó su preocupación por el acto de intimidación que representa la publicación por algunos medios y sobre todo en contra de algunos periodistas supuestamente que ya están en la mira salen aproximadamente 19 periodistas que podrían ser demandados entre ellos también está la gente de intolerancia y bueno pues obviamente las críticas ya están sobre el área de comunicación social del gobierno del estado y por supuesto del gobernador todo esto se ve como una medida de presión para algunos periodistas que están haciendo una labor intensa de investigación y dando a conocer algunas cosas no tan rectas por decirlo de alguna manera en el gobierno del estado de Puebla también hace unos días intolerancia saca una nota donde un funcionario cercano a seguridad vial del estado bueno está en un corralón donde hay autos que bueno en ocasiones llegan ahí por cuestión de alguna infracción o accidente estos autos han sido desvalijados y se muestran fotografías de como el personal de esta dependencia está quitando algunas piezas y bueno pues obviamente eso también causa la molestia del gobierno del estado de Puebla se presume que estas piezas son vendidas en algunos lugares son investigaciones que se han realizado esto esta demanda que se inicia en la semana bueno es tomada como una advertencia para los periodistas en Puebla para los medios de comunicación como diciendo bájenle dos rayitas a lo que escribe vean todo lo que se viene el daño moral en Puebla e incluso en esta demanda no marca una cantidad que esté solicitando esto no sabe que esté solicitando la persona que el quejoso en este caso nos está indicando que simplemente es como una llamada de atención seguramente esto va a dar más de que hablar a lo largo de la semana y prácticamente en lugar de causar temor a los medios de comunicación ha logrado que haya mayor unidad en los periodistas y por supuesto que no van a dejar de seguir investigando y dando a conocer e informando a usted de lo que está ocurriendo tanto en Puebla como en el interior del estado porque créanme que hay cosas que aun cuando el gobernador quiera que todo camine bien lamentablemente hay funcionarios que lo están dejando muy mal en algunas dependencias incluso aquí en Ciudad Sardán y bueno son cosas que ocurren por cierto bueno ya no hubo tiempo de platicar acerca de que aquí en Sardán desaparece la oficina de la SAOET que es la del medio ambiente vamos a investigar y darle a conocer por qué ya no está en Sardán y le estaríamos dando a conocer qué es lo que ocurrió porque bueno ellos apenas habían realizado un buen trabajo en conjunto con el ayuntamiento de reforestación y bueno pues ahora ya no los vemos en este lugar al licenciado Adrián Bello vamos a ver qué es lo que ocurrió yo me despido los dejo con este tema de película de Romeo Julieta esta noche la música fue dedicada a algunas películas que sin lugar a duda han pues formado parte de la historia en cuanto al material musical que en ellas se ha presentado agradezco a todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales nuevamente a David Medina Levy Jaret a Enrique Mata a Waldo Martínez Arturo Robles y por supuesto a Agustín también gracias por estarnos siguiendo se queda con mi compañero hola 198 perdón ok los dejamos con 198 seguidores en este momento corro usted la voz que mi ciudad Sardán llega a todos los rincones del mundo a donde hay un paisano que nos escuchen y que se enteren de toda la información en mi ciudad Sardán noticias también el impreso que usted ya lo va a ver la próxima semana por ahí en comercios y se la ha distribuido también en las principales calles de Ciudad Sardán que tenga un excelente fin de semana por fin regresamos al horario de Dios al horario que nunca debió haber cambiado recuerde mañana a trazar una hora su reloj pásenla bien que tenga un excelente fin de semana hasta aquí toda la información el análisis y el comentario en voces regionales Fernando Castro te espera en la próxima edición